qué onda people cómo están bienvenidos a una edición a tu canal la nueva revolución del salvador bueno brother hoy por hoy sigue siendo la foto más cara que se toma cristian guevara el fotógrafo que le toma la foto de espalda aquí que parece una bolsa de crema sabe cuánto le cuesta la población 2500 dólares esta foto que usted está viendo si estamos en esta bolsa de crema esta foto 2500 dólares para que un fotógrafo solo llega es todo sabe cuánto es que un de un docente llega a ganar por educar a toda una generación de salvadoreños 600 dólares eso es lo que se llega a ganar brother usted no cree que esas cosas son bastante exorbitantes porque yo sí creo que son demasiado exorbitantes este mero hecho perdón yo creo que son demasiado exorbitantes este mero hecho brother de que él le pague a un fotógrafo 2500 dólares y un de un docente un maestro gane 600 hasta una falta de respeto sí o no bien por otro lado beti arana otra vez ha puesto el dedo en la llaga usted sabe que cada funcionario debe de colocar su su declaración a probidad pues le cuento que los diputados de nuevas ideas ni uno solo ha colocado su declaración de prioridad y eso que ya lo tenían que haber hecho veamos lo que dice por cierto señores diputados nos gustaría ver su declaración a probidad la de inicio y finalización de la gestión 2021 y 2024 y la de inicio de gestión 2020 2024 y 2027 recuerde que si no justifican bien enriquecimiento ilícito esto es lo que realmente nos debe de importar también les recuerdo que hace poco salió un escándalo donde solo dania gonzález tenía una supuesta casa de medio millón de dólares o sea un día antes 33 años antes esa mujer vendía tamales tres años antes vendía tamales y tres años después sale con medio millón de dólares en una casa lujosa alexia arriba y su esposo edgardo mulato salen con un apartamento lujoso suez y callejas sale con 60 mil dólares arriba para una casa todos los diputados que mostraron fidelidad fueron premiados casi que con una casa o apartamento y ellos no pueden pagar eso porque el trabajo de funcionario público no es algo permanente es algo momentáneo por eso ellos no fueron a pedir a ningún banco privado préstamos porque se los iban a negar entonces lo que hicieron fue ocupar un banco gubernamental para auto asignarse préstamos esto ya hubiera sido algo para investigar al fiscal pero saben que el fiscal que tenemos no realmente no lo sé si rodolfo delgado es un incompetente o es parte de la corrupción y si es así él es parte del problema que estamos viviendo porque la corrupción lo único que cambió fue de partido político bien así que qué opina usted y fíjense que esto todavía llega muchísimo muchísimo más porque vamos a ver ahora lo que dice alexia rivas alexia rivas ahora y todos cristian guevara y los demás quiero que vayan a observar han agarrado una nueva estrategia y la estrategia es burlarse de todos aquellos que le han pedido transparencia y aquí viene la alexia rivas y pone yo nací el 6 de junio mi suplente el 8 de octubre mayensi el 18 de julio rosaura el 17 de diciembre carlos 30 de julio arnoldo 24 de marzo maría el 1 de febrero nico el 25 de julio y ya les pedí que tramiten su partida de nacimiento para los que dicen que no creen que sean personas reales ella actuó así con burla y también lo hace el cristian guevara y todos están intentando usar la ridiculización como mecanismo de defensa para que ya no les pregunte y viene una persona y le dice lo siguiente pone atención lo que le dice no se confundan el pueblo no sólo tiene derecho a opinar sino a criticar exigir presionar demandar y en último caso a remover eso aplica para todos empezando por este servidor este gobierno ha demostrado ser el que más escucha al pueblo y ahí toda huevada viene alexia y dice tiene toda la razón y las disculpas si en algún momento desconfiaron pero ver cómo no van a desconfiar si se tardan 35 días en en mostrar una página de excel y luego cuando la muestra es una página que se puede hacer con word imagínese usted sin sellos pero bueno hoy lo que deben de mostrar no son cuáles son lo que ellos hicieron durante tres años y eso no lo han mostrado y eso debe ser público todos tienen que mostrar eso pero se están haciendo los pendejos y están lanzando unos rayos a pendejadores familia muchas gracias por todo hasta pronto